¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies Héroes y pues el día de hoy vamos a jugar los mazos estratégicos sin antes decirles que espero se encuentren super bien y vamos ahora si a estos mazos estratégicos que son acerca de las personas que ganaron en el torneo que hice de Plants vs Zombies Héroes y listo ¿no? el torneo inicio el 25 de agosto del presente año y aparte de eso este mazo estratégico es TheFerge06 que aparecerá por ahí ahí pueden ver como se escribe su nombre por si acaso quieren enviarle una soli ahí en el juego para que se enfrenten con él y para que vean como se utiliza bien este mazo estratégico él me permitió poner el nombre de ataque galáctico ya que me dijo elige el nombre que tú quieras y yo dije bueno voy a ponerle el ataque galáctico la razón es porque primero solo tengo una legendaria y por ende esta legendaria es galáctica el señor de la guerra intergaláctico punto número uno punto número dos más acá arribita tenemos a la estrella de portes cósmicos que igualmente es galáctico tenemos entorno que igualmente es galáctico muy bien muy bien igualmente este también es galáctico pirata de hielo este también es galáctica muy bien entonces es como que la mayoría vendría a ser galáctico igualmente este doctor espaciotiempo si el doctor espaciotiempo es galáctica como complemento tenemos al zombie apestoso muy útil letal 100% igualmente truco letal tenemos dos entornos que son el agujero este el agujero negro igualmente el cementerio que ayuda a que nuestros zombies se pongan ahí tengan uno de ataque porque eso hace el entorno y listo no pueden ver todo me demoraría creo que mucho más tiempo si detallo cada una y listo vamos ahora con tres encuentros haré silencio mientras se juegan las partidas espero les guste mucho y hablaré cuando se termine todo así que vamos a las partidas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!